Hablando de Pumas, creo que esta es la mejor colaboración de la marca en el año junto con lo de Fenty. ¡Holy shit! Esta es la caja más hermosa que haya visto. A ver, la caja tampoco se siente como muy especial por el hecho de que no tiene como ningún tipo de relieve, ni ningún tipo de acabado especial, pero nada más el arte de Sorayama en esta caja es impresionante. Es simplemente impresionante. Los que no saben quién es Sorayama es un artista japonés que suele tener esta estética. Una estética robótica moderna, como retromoderna, y siempre hace como unas mujeres robóticas sensualonas. Y en este caso rediseñó el Puma, pero estilo cyborg, cyborg japonés. Ahí dice Sorayama, 2023 Puma, qué caja tan hermosa, completamente mate. Adelante la tipografía de Sorayama, que algunos me imagino que habrán visto la estatua que aparece en los conciertos de The Weeknd robótica. Ese es arte de Sorayama. Inclusive podría decir que puede que la caja sea más bonita que el sneaker. En serio, me dan ganas de poner esta caja como un cuadro. Adentro traen papelito que dice Puma Sorayama. Los Puma Clyde de Sorayama. ¡Holy shit! Este sneaker y esta colección fue exclusiva de Asia. Entonces es difícil conseguir este sneaker. Y lo bueno es que lo logré a través de StockX. Es increíble. Simplemente un Puma Clyde. Que pueden ver que en el logo tiene gamusa con un estampado en relieve de Sorayama. Tiene el loguito de Puma Clyde metalizado. Todo este material es como un metalizado mate. Que es curioso porque se supone que toda la base debería cambiar de color a dorado con el sol. O no sé si es con el calor. Hace unos minutos le puse una linterna ultravioleta a ver si cambiaba de color y no cambió. Entonces no sé con qué es. Si cambia, confirmo con el sol. Ok, es con el sol 100%. Ya mañana lo revisaré. A ver qué tanto cambia. Lo que me preocupa es que de repente cambia de color y se quede dorado. Porque lo metalizado, esto cambia a dorado. Un dorado similar al que tenemos en el forro y en las agujetas. Que por cierto vienen con puntas metálicas. Ahí tiene el loguito de Puma con la tipografía de Sorayama. En el otro dice Sorayama. Hermoso. También el Puma en la lengua. Estilo Sorayama. Hecha de gamusa. Y la punta metálica. La puntera del sneaker. El toe box full metálico. Que creo que eso está muy bonito. Porque el sneaker no es completamente metálico. Creo que lo hace un poquito más versátil. Cambian de color. El loguito de Sorayama en la típica franja de Puma. En el talón más gamusa con el loguito de Puma metalizado. Y la media suela suela. Típica de los Puma Clyde. En blanco. Es un sneaker simple. Pero muy bien hecho. Muy bien ejecutado. Una gran colaboración con este artista japonés. Y por cierto las agujetas tienen una textura un poquito brillante. No es textura brillante. Es un acabado brillante. Y una textura suavecita. ¿Qué les parecen estos Puma Clyde de Sorayama? Está muy cool. Pero es que la caja no tiene sentido. O sea tú lo pones así y dices fuck. Lo quitas y dices fuck. ¿En cuánto te salieron? Me costaron como 3.600 pesos. Ya con todo. Con el envío, importación, impuestos. Que ya viene incluido. Todo. Pagué 3.600 pesos por este sneaker. Que creo que está muy bien. Porque creo que el retail de este par fue como de 160 a 180 dólares. Es como si los hubiese comprado casi a precio de lanzamiento. Eso es lo que hubiesen costado acá en México. Yo creo que hubiesen llegado como a 3.400 pesos. Algo así. 3.200. Pero como fueron exclusivos de Asia. Vale mucho más la pena. Y eso es lo bonito de plataformas como StockX. Y eso es lo bonito de la reventa. La reventa nos salva la vida. Porque imagínense que no existiesen este tipo de plataformas. Yo tendría que ir literalmente a Japón. O a Corea. Lanzarme un viaje hasta allá. Para poder comprar este sneaker. Si no. No podría conseguirlo. Entonces eso es lo bonito de la reventa. Y me encantó el par. La calidad. El control de calidad se ve muy bien. Y no puedo esperar a usarlo. Que también dan ganas de dejarlos como coleccionable. Pero no me gusta dejar los sneakers como coleccionable. Porque solo están ahí. Llenándose de polvo. Y no es la idea. No sé si es la mejor colaboración del año. De Puma. Podrían ser los Fenty. Pero creo que esta está de segundo lugar. Gran colaboración. ¿Qué valoración le dan del 1 al 10 a este sneaker? ¡Fuck! ¡Qué buenas valoraciones! Es que sí están muy excitantes. Junto con este modelo. Este par. Este colorway. Salieron dos más. Los slipstream. Que creo que también están muy bonitos. ¡Oh, shit! Es que estos me gustan muchísimo. Porque también tienen el logo de Sorayama. En la cara exterior. Es que me gustaría comprar estos slipstream también. ¡Holy shit! Y no solo están los slipstream. Sino también el otro colorway de los Puma Clyde. Estos vienen full gamusa en un color cremita. Son como menos llamativos. Menos excéntricos. Menos arriesgados. Pero también tienen detalles muy bonitos de Sorayama. Como la gamusa en la lengua perforada. También en el talón. Y luego la franja de Puma en metalizado con el Sorayama. Entonces estos también están bonitos. Seguramente se ven muy bien en persona. Por venir en gamusa. Pero creo que estos eran más especiales. Creo que se ven más estilo Sorayama. Y los slipstream también. Estos son más simples. Más basiquitos. Más esenciales. Como si estuviesen manteniendo la naturaleza de los Puma Clyde. Muy bonita esta colección. También salieron algunas prendas. Por ejemplo, está esta hoodie. Que tiene el Puma metálico. Está esta track jacket. Que viene como con Pegasus metálico. Está la bomber. Que está hermosa con el Puma metálico atrás. O sea, es increíble esta colección. Es una lástima que la mantengan exclusiva de ciertas regiones. Pero bueno, eso también lo hace especial. Eso también lo hace más único. Vamos a ver qué tal quedan los Puma Sorayama. Holy shit. Y a ver qué tal me quedan de tallaje. Porque no los he probado. Oh shit. Quedan bien a la talla los de Sorayama. Siento que vienen un poco más justitos que otros Puma Clyde. Siento que quedan bien a la talla por la punta metálica. No, 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 no. Láncenselos a la talla. Miren eso. Ahí está. Para que no se vean los stockings del otro lado. Fuck, se ven bien bonitos estos Puma Clyde. Se ven bien bonitos. Imagínenselos con unos pantalones anchos. Con un pantalón de mezclilla. Se verían gota. No me gustan, dice Dara. A mí sí. Honestamente se ven bien bonitos. Pero también depende de cómo los vistas. Porque se supone que el sneaker es como una especie de cyborg. Es robótico. Es metálico. No sé si una mediasuela de otro color se hubiesen visto mejor. Imagínense una mediasuela más añejadita. Creo que hubiese hecho menos contraste en el sneaker. Pero igual se ven bien. Gran colaboración con Sorayama.